de la cuesta de enero y es para ello que esté licenciado René Alvarado, él es coach y me agrada mucho tenerlo acá licenciado. Muchas gracias, qué bueno estar nuevamente ya en este formato, muchas gracias por la invitación. Gracias, aquí estamos con la revista femenina. Y bien, hablábamos de que enero todo el mundo es como que ha hecho muchas actividades en diciembre y estamos cansados de tanta actividad. Pero fíjense Milena que yo creo que es algo quizá más mental. Estamos finalizando un año y cada vez que terminamos un proyecto, terminamos alguna actividad, de repente mentalmente nos sentimos, bueno, ya terminé, estoy viendo que empiezo otra vez. Y eso es lo que sucede, si lo vemos en función de tiempo, estamos hablando de un cambio de un día para otro, ¿verdad? Y entonces no hay... Sí, bien mental. Muy mental. Entonces, donde hay que trabajar es en nuestra mente. Y como ahí están las decisiones, ahí está la actitud, nosotros decidimos cómo queremos comenzar esa cuesta. A ver, ¿por qué en enero generalmente muchos se proponen hacer cosas que quizás no pudieran hacer en otros meses? Correcto. Es como un lunes. Sí, exacto. El lunes comienzo la dieta, el lunes por el gimnasio enero. Ese es el lunes. Es cierto. Miren qué bonito. Enero es un sinónimo de lunes. Lo que sucede es que hay dos factores creo importantes. El primero es incertidumbre. No sé qué va a venir, no sé qué va a pasar. Y eso es algo que nos han ido como inculcando, ¿verdad? A ver qué nos trae este año, a ver qué sucede. Pero la persona que realmente ha planificado su vida sabe que cada día es un peldaño para su vida. Cada mes estamos construyendo a donde queremos llegar. Y en la medida en la cual uno esté planificando su vida y no vayamos como ese refrán salvadoreño que dice coyol quebrado, coyol comido. Entonces ese mes va a ser diferente. Ahora, lo que sucede es que también la gente que está a nuestro alrededor nos influye. Nos influye que la gente ya otro año, ¿verdad? Y entonces lo primero es incertidumbre. Hay muchas dudas. Hay más preguntas que respuestas. ¿Cómo nos va a ir en el trabajo? ¿Cómo nos va a ir en el estudio? ¿Cómo nos va a ir con la familia? Ya nuestros hijos están creciendo, ya estamos más viejos, ¿verdad? Y entonces muchas dudas. Y lo segundo es ansiedad. Nos entra mucho esa ansiedad. ¿Y qué va a pasar, vea? Ya cuando usted empieza a recibir respuestas a todas sus preguntas, uno empieza a ver y me va a ir bien. Ya sé lo que tengo que hacer, pero ¿y si fallo? ¿Y qué van a decir los demás? Yo creo que cuando estamos en incertidumbre, en ansiedad, nuestro desempeño siempre es bajo. Pero también en enero, bueno, muchos cambian de trabajo, otros cambian de domicilio, otros cambian de colegio, bueno, se acaban las vacaciones. Sí, hay cambios. Sí, sí. Y entonces por eso yo tengo que tomar una decisión, ¿cómo tengo que enfrentar esa cuesta de enero? Hay cambios, tenemos que verlo como buenas noticias. Entonces yo quiero proponer, ¿verdad? Trabajar con la actitud proactiva. La actitud proactiva toma iniciativas. La actitud proactiva es aquella en la cual quizás a veces ni nos queremos levantar en la mañana, es el mejor ejemplo. Pero si el cuerpo se levanta, después va la mente, la mente no se puede quedar acostada y a veces hasta dormido llegamos hasta el baño. Pero ¿qué es lo contrario de la proactividad es la reactividad? Yo reacciono frente a lo que tengo que hacer y empiezo a posponer, empiezo a... ¿Cómo es? Procastinar. Correcto. Y entonces yo empiezo a quedarme, no, espérense, todavía no, a cinco minutos más. Y eso en el mes lo traducimos, no, mejor la otra semana lo voy a hacer. Y cada vez entonces estamos posponiendo lo que tengo que hacer. ¿Será que para que no procrastinemos tenemos que ser muy realistas con las metas que queremos hacer en enero? Correcto. Muchas cosas en enero. Exacto. Y como mentalmente venimos cansados y como hay tanto que hacer en enero, de repente nosotros creo que desde ya deberíamos estar agendando nuestro mes de enero. Y que por eso decía, muchas cosas, muchas actividades y somos, a veces no somos realistas de lo que realmente es alcanzable. Sí. Y nos frustramos cuando no lo logramos. Y usted dijo algo bien interesante, por ejemplo, el mes de enero es el mes más lleno en los gimnasios. ¿Verdad? Sí. Y especialmente después de que hemos comido tan rico y tan bastante en Navidad y Año Nuevo. Y ahí entonces después ya en febrero ya menos, en marzo. Y después los gimnasios hasta tienen que poner ofertas porque ya la gente ya no llegó. Y eso es lo que sucede. Entonces todos queremos empezar bien el año. Pero yo creo que es mucho entusiasmo. Y el entusiasmo no es suficiente. Yo creo que... Planificación, dice usted. Sí, porque lo que pasa es que tenemos que pasar de la emoción a la lógica. ¿Qué es lo que realmente podemos hacer? Y hay cosas que se tienen que comenzar así de raíz o arrancar cosas que ya uno no quiere. Hacer limpieza. Ah, muy bien. De raíz, porque por ejemplo, muchos dicen enero es como una meta para comenzar una vida diferente. Sí. Dejar de fumar o no sé, algún vicio, dejarlo a un lado, cambiar algo, ser más saludable, qué sé yo. Sí. Y es como decir, lo arranco, pero el arrancar, hacer un hábito, ¿cuánto cuesta? Bueno, los expertos dicen que si yo lo hago 21 veces de la misma manera, en el mismo día, en la misma hora... ¿Se hace el hábito? Se hace el hábito en 21 veces. Pero tiene mucho que ver realmente con un compromiso personal. Por eso el entusiasmo no es suficiente. Las emociones nos impulsan a hacer muchas cosas. La gente que nos rodea es clave. Porque de repente, no, hombre, no lo vas a lograr, nos dicen uno. Otros dicen, te voy a apoyar, pero solo es un momento. Es que realmente debemos asumir un compromiso real. Somos nosotros mismos. Y queremos entonces trabajar con metas que sean inteligentes. Una meta inteligente que sea específica, medible, alcanzable, relevante para nosotros y que tenga tiempo. Y yo creo que eso es válido. Y en enero, mientras más alcanzables sean, pero más realistas, como usted lo está enfatizando, yo creo que va a ser mucho mejor el mes de enero. Ahora, nos quedan todavía, hoy es 27, ¿verdad? 28, 29, 30, 31. Cuatro días. Y algunos empezamos a escribir quizás todo lo que queremos comenzar. De las 10 metas que alguien escriba, ¿con cuál va a comenzar? Porque a veces también queremos comenzar contando. Una, dos... Pero, ¿cuál sería para priorizar? ¿Cómo tendríamos que escoger? Yo creo que la priorización viene por lo que es importante para nosotros. ¿Qué más importante? ¿La salud, por ejemplo? La salud, ¿verdad? También tiene que ver con las finanzas. Puede ser también los compromisos con la familia. ¿Cómo asumimos un compromiso que sea un hijo cambia de colegio o vamos a cambiar de trabajo? Entonces, los cambios traen una nueva dinámica familiar. Yo no puedo seguir mi vida familiar como la que terminé el año pasado. Entonces, si van a haber cambios, tenemos que empezar de una forma diferente. Los hijos van creciendo, ya tenemos que tomar otro tipo de decisiones con madurez. Entonces, si terminamos una etapa, hay que poner un punto final. Hay que cerrar las cosas. Porque si las dejamos abiertas y nos vamos al otro año... Y sabe que, como usted habla, la cuesta. Cuando nosotros empezamos a subir la cuesta, todo es fácil. Cuando vamos a la mitad, ya sentimos. Y cuando estamos ya casi por alcanzar la meta, por llegar a la cumbre, muchos tiran la toalla y ya casi están ahí. Es donde se necesita ese impulso más. Y usted lo dijo, rodearse de buena gente. Sí, así es. Licenciado, muchas gracias por el consejo. No, a usted, gracias por invitarnos. Desde ya, un exitoso 2017. Igualmente a usted. No, vamos a...